Hola, en este vídeo vine a hacerles una story thing de lo que me pasa en Brody Caben. Bueno, antes de empezar no olviden de suscribirse y dejar su like. Bueno, yo estaba en un hotel con una niña pequeña. Ese día, como que yo trabajaba, siempre dejaba a la niña sola en el hotel. Ya que cuando iba a trabajar y la dejaba sola, cuando volvía, me decía que le pasaban cosas raras. Yo no le creí, porque pensé que eran imaginaciones. Nos poníamos a jugar y al día siguiente, fui de nuevo a Dotnet y tenía que ir. De nuevo me llamó diciéndome que hay un hombre todo vestido de negro y yo obviamente, no le creí. La niña empezó a sentir miedo siempre que me iba. Me decía que la llevé con ella pero no podía. Me decía que siempre que salía pasaban cosas realmente raras. Una vez pensé en quedarme a vigilarle y no creerán lo que pasó.